¡Gol! Están los movimientos, el portero dando indicaciones, cubriendo el primer... ¡Un gol! ¡Gol! ...observando las acciones, disparo ahí... ¡Y nada más, señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡El dos por uno! El saque de esquina que es el segundo para el equipo de los Halcones... ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De Halcones! Consigue la anotación... Recuperado el portero y regresamos a las acciones de este partido... ...hacia el frente, la proyección, la defensa cortando perfectamente... ¡Y se termina! ¡Se termina el partido! ¡Nada para nadie!